Inventario 19 BEM 61329 es una camioneta Renault Kangoo modelo 2009 color blanco presenta daño en la parte frontal y parte superior daño también en costado y salpicadera al lado izquierdo suspensión delantera se alcanza a ver chueca su costado derecho también abollado de la parte delantera la fascia rota el faro derecho tallado, cofre abollado paro izquierdo roto la salpicadera doblada el parabrisas estrellado el motor se alcanza a ver completo tiene la batería y computadora el aceite de motor está sucio parabrisas estrellado, toldo doblado salpicadera la puerta también está doblada, su espejo roto suspensión delantera chueca, ring doblado, llenta dañada el interior sucio es estándar, solamente cuenta con el estéreo sin la carátula costado abollado la calavera rota las puertas traseras también están abolladas el costado del lado derecho también abollado la puerta corrediza sus llantas están un poco desgastadas cristal de la puerta posiblemente roto el espejo no tiene el espejo la puerta está doblada también hacer picadera también hacer picadera también hacer picadera